¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo vamos ahora? ¿Ven a que suena nadie? ¿Semilias? ¿Semilias? ¿Cómo no es el resultado? ¿Cómo no es el resultado? ¿Cuál es la selección? ¿Cuál es? ¡Cumarra! ¿Semilias? ¿Cuál es el resultado? ¿Se ganaba? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.